¿Por qué si yo voy a quedarme con cara de tonto, que Lucianita también se quede? Rosángel Espinosa sorprendió al mencionar en vivo que le daría un beso a Patricio Parodi en una escena romántica. Rafael, si el día de mañana hay un reto de actuación y a Rosángel le toca hacer una escena de beso, ¿a quién crees que ella elegiría? A Carloncho, a Lucas Piro o a Patricio Parodi, preguntó Israel. Rosángel, tuviera que hacer un reto de actuación que implique chapar con alguien. Lucas Piro, P, Patricio Parodi. Ambos respondieron la opción de Patricio Parodi. Rafael aseguró que él escogió a Pato porque si iba a quedar con cara de tonto, que Luciana Fuster también quedara igual, lo que causó asombro entre sus compañeros. ¡Sí! ¡Obvio que Patricio Parodi es un caballero! A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? ¿La cosa de qué? ¿La cosa de qué? La señorita, de la señorita. A mí me ha sorprendido, Rafael. No, tú eres la madrina. ¿La madrina? ¿Y lo que hiciste acá? ¿Pero que ya están? No. ¿Qué? No es un secreto que Rosángel y Patricio eran muy cercanos cuando terminó con Flavia. Incluso la chica selfie grababa TikToks en la habitación del capitán, algo que no hacía con otras amigas. Según Magali, ese acercamiento no habría funcionado, pero de que hubo algo, sí lo hubo. Además, Luciana estaría celosa de la chica selfie por lo sucedido en el pasado. Paola. Come, come, come. The king is back, baby. El patito. En mi defensa, en mi defensa nos aprendí ahorita llegando. A las seis, a las seis. Es morro. Ahí está. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.